Oro, Oro y Millano TV en Alianza de Medios, presentes en Expo Malocas 2018, informes en vivo, entrevistas, los avances tecnológicos y genéticos en agricultura y ganadería, lo nuevo en maquinaria y equipos para el trabajo del campo, la información de la feria más importante de la Orinogía a través de Oro, Oro, Cablemas y Millano TV, Villavicencio, del 24 al 27 de enero, vívala con nosotros. Radio Colombia, Juan Guillermo, buenas noticias para el departamento del Meta, hay un dinero que viene para la inversión del agro en este país, pero viene un dinero para el departamento del Meta, ¿ya tienen prensa en qué lo van a invertir? Mire, hoy hemos anunciado recursos de cooperación internacional de dos líneas, uno de 9 millones de dólares y otro de 20 millones de dólares, eso significa casi 79 mil millones de pesos que van a ser invertidos principalmente en el Meta y en el Bichada, esto es gracias a la cooperación internacional y en el marco de Expo Malocas vamos a firmar esos acuerdos. Uno de ellos ya lo he firmado en compañía del director nacional de planeación y son recursos que van a ayudar a dinamizar nuestra economía y apoyar proyectos productivos amigablemente sostenibles que nos ayuden a combatir, entre otros, los gases de efecto invernadero. Juan Guillermo, un problema claro que se ha venido presentando en el sector del área y con los cultivadores de yuca y cierto, porque van a perder las tierras, ya tienen cuadrado ese proceso para que ellos se dice que van a perder las tierras, ¿se las van a quitar? Sí, mire, hay algunos agricultores que tienen comprometidas deudas con entidades financieras que los tienen totalmente ahogados, hoy nos hemos reunido durante casi 3 horas discutiendo, hemos presentado una alternativa de solución porque duele el alma, duele el corazón que a una persona le vayan a quitar una finca de 600 o 700 millones por una deuda de 80 o 90 millones cuando es producto del trabajo de toda su vida. Ya estamos trabajando en un diseño que nos faculta la ley para aliviar esas deudas y yo aspiro a que en los próximos días podamos entregar esa buena noticia, vamos muy avanzados en eso y yo aspiro, insisto, no solamente como ministro, sino como colombiano, porque nos duele el corazón de que eso llegara a pasar. ¿Qué grande de la vitrina de Somalocas para los productores de esta región de Colombia? Esta feria es la feria regional más importante que tiene Colombia y me alegra verla tan fortalecida, me alegra ver tantos visitantes, me alegra ver a los representantes de la República Checa, del departamento del Valle, a quien tenemos muchísimo que aprenderlo. Esta es una gran vitrina, pero no solamente para comercializar, Maloca Académicos es un buen espacio para escuchar expertos, para tomar decisiones en torno a lo que tiene que ser la política agropecuaria, así que estoy muy contento de estar hoy poniendo un granito de arena con el ministerio y nuestras entidades al éxito de Somalocas, que es el éxito del departamento del Meta. ¿Nairo Quintana es el invitado especial para el día de mañana también? Sí, muchos se preguntarán por qué está Nairo Quintana mañana, si Nairo Quintana es ciclista o deportista, que entre otras es un hombre súper dotado, pero Nairo Quintana también es el embajador del agro colombiano, es un hombre con corazón campesino, es un hombre de un origen extraordinario, y mañana durante toda la tarde va a estar en el mercado campesino, principalmente impulsando que los colombianos consuman producto de nuestro agro. Él es el embajador de buena voluntad y mañana va a estar compartiendo con todos los visitantes de Somalocas. Ministro, ¿ya tenemos fecha para el viaje a China? Estamos esperando la confirmación del gobierno chino, yo aspiro a que sea finalizando febrero o iniciando marzo. Vamos a hacer una ronda no solamente por China, abriendo mercados, en China principalmente para carne bovina y porcina, y también para el aguacate haz, pero vamos a aprovechar para seguir promocionando todo lo que este país produce, y que la FAO ha dicho, estamos llamados a abastecer al mundo.